No quería robar, ellos lo mataron. Por eso ellos lo mataron a mi hijo. Y andequera era una persecución porque él no quería robar para ellos. Y andequera que lo veían, no podía ni dormir ni ande su papá, tenía que estar volando ese plato. Porque andequera que iba era una persecución y eso era tiro y tiro atrás de él. Y le pusieron un arma de fuego y mi hijo no había ningún intercambio de disparos. A ellos le pusieron el arma para decir que era un intercambio de disparos. Y cuando estaban grabando, le echaron dos pimientas a la gente para que no sigan grabando. Entonces, ¿cuál era el miedo de ellos de que lo grabaran? De los policías, ¿cuál era el miedo? Para que lo grabaran, para que no lo lleven a la prensa. Para que no se descubra la verdad. Y yo quiero justicia con mi hijo, porque mi hijo ya no estaba en la calle robando. Ya estaba quitado. Ya estaba quitado de la calle, mi hijo. Y tengo muchos testigos que mi hijo estaba quitado de la calle. El nombre suyo me deja, repítame. Jaqueline Encarnación Feli. Gracias, Jaqueline. Que mi hijo andaba en malocoro. Si no, ellos se juntaban de día. Y ellos compartían, compartían la ropa, la comida. Pero él no es para quitarle la vida. Era mejor que le dieran un tiro por un pie. O que lo dejaran cojo, pero no quitarle la vida por un ser humano, no un perro. Y eso tuvo mi mal hecho para la policía. Tenían que darle un tiro por el pie y dejarlo vivo. ¿Y hace qué tiempo vivía con usted y con su hijo? ¿Y usted le cocinaba? No, no hace ni un año, son un par de meses. Ok. ¿Qué él tenía aquí viviendo? ¿Cómo era él? Cuénteme de él. No, era tranquilo en el barrio. Él respetaba a todo el mundo. Todos los muchachitos lo querían. Y jugaba con todos los muchachitos. Y él estaba retirado de la calle. Ok. Él estaba retirado porque ese día que lo mataron, él amaneció en mi casa. Se acostó a las 5 de la tarde. Y se levantó el otro día a las 10 de la mañana. Y le prendió a mi labio y se puso a bailar ahí. Requetón, en pantaloncillo de ahí, él salió. Ok. ¿El nombre suyo me dijo qué era? Digna, amor. Gracias, Digna. Gracias.